¡Hola cabros de YouTube! Hoy día vamos a aprender a cómo hacer unas Pringles. ¡Paso número uno! Y ahí lo tienen, el paso número uno. ¡Paso número dos! Este paso es para profesionales, por lo tanto necesitaremos un gorro. ¡Ahora sí! ¡Paso número dos! ¡Aca tenemos a nuestra hermosa creación de Dios! ¡Relleno los Pringles! ¡Ok! ¡Mamatinga! Y ahí lo tienen, Pringles. ¡Nos vemos! ¡Dale los Pringles! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!